¡Hola! Bienvenida, bienvenidos a Adama's Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles. Ves la semana del día lunes 6 de marzo al domingo 12 de marzo del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, empezamos con la lectura. Sabes que empiezo con las cartas de la Virgen María, de Doreen Virtue. También utilizo las de la sanación con los ángeles, también de Doreen Virtue, y mis cartas. Y mientras pongo las cartas, pues ahí les comento un poquito. Espero que la estén pasando bien. Es muy chistoso, pero esta semana que acaba de terminar, estuvo como muy alarmante. Toda la gente que conozco ha tenido algún tipo de problemas, algunos de salud, la gran mayoría de hecho han sido de salud, otros de seguridad, y bueno, han pasado cosas como un poco desagradables. Pero de lo que estoy viendo, todo se ha resuelto para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, pues para mí el mensaje principal de todo esto es mantener en alta, perdón, en alto nuestra fe. Y pues como decía el año pasado, no dejes que nada ni nadie opaque tu brillo, ¿no? Bueno, es importante mantener la fe en alto. Y pues sí, confiar en la corte celestial y en el proceso de la vida. Hay situaciones que no podemos cambiar y hay que aceptar. Y hay muchas veces que ese ruido externo que hay tan fuerte, tanta inquietud política y económica, sobre todo política, es la que de repente a mí a mí me cuesta mucho trabajo porque siento que vamos a retroceso antes de ir avanzando grupalmente, espiritualmente como humanidad. Pero bueno, ese es el aprendizaje que yo saqué de la semana anterior. Realmente, pues sí, tomar las cosas como vienen y hacer lo mejor de la situación y confiar en nosotros mismos, en Dios, en que tenemos todas las herramientas para poder resolver todo lo que pues estamos viviendo, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Sobriety, sobriedad. Esto significa lo que hablaba de la semana pasada la objetividad, ¿no? El ser objetivos, el realmente dejarnos de juicios y prejuicios y ver desde la distancia la situación con mucha objetividad, serenidad, ¿no? Como observadores, sobriedad. Y dice, My clear mind is easily able to focus and concentrate. Mi mente, mi claramente, con facilidad, se enfoca y se concentra. O sea, es muy fea la traducción. Me concentro y me enfoco con facilidad teniendo una mente clara. Esto es como que más bonito, ¿ok? Entonces, es un poquito de lo que estaba hablando ahorita al comienzo, ¿no? Dejar fuera todo el ruido externo, que si la guerra en Ucrania, que si, qué sé yo, aquí en México, AMLO y el INE y la inseguridad, que si en Estados Unidos, que si lo que fuera, en todos los países hay un tema o varios temas que son demasiado preocupantes. Entonces, es así como retraernos un poquito, distanciarnos, verlo desde como espectadores, pero no participar en todo este ruido, ¿ok? Y por lo mismo, tengo un escenario claro de qué es lo que está pasando, lo cual me va a permitir concentrarme y enfocarme en tomar decisiones y en tomar acciones adecuadas, ¿ok? Con certeza. Muy bien, empezamos. Día lunes y martes, dice, disolver obstáculos. Y es el Arcángel Rafael y dice, Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria y abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Bueno, este, justo de lo que estaba también hablando hace rato, la semana pasada realmente parecía como que, como estaba mencionando, como que estábamos a retroceso, como que nada avanza. Y, bueno, pidámosle al Arcángel Rafael, que es el Arcángel Sanador, este, que armoniza también las situaciones, a disolver los obstáculos, a abrir los caminos y dejar que las cosas fluyan, ¿no? Yo, de hecho, siento que, en mi caso muy particular, esto ya comenzó, ya se disolvió una problemática que había ahí y ya empezó a fluir, ¿no? Y tal vez el resultado no es tan extraordinario, maravilloso como lo esperaba uno, pero se disolvió y ya está como que empezando a fluir la energía como debe de fluir y para el bien mayor de todos los involucrados. Muy bien, para el día miércoles y el jueves, la carta dice, confianza. Bueno, pues justamente hablaba de la confianza y de la fe en nosotros mismos y en la corte celestial. Y dice, Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Entonces, bueno, esto al fin y al cabo nos está diciendo que todo está bien. Si la gente que comentaba de mis amistades que tienen problemas de salud, sobre todo, todo se va a resolver, todo está bien, ¿ok? Es una experiencia que tal vez ahorita te esté asustando, pero es una situación que está resuelta, no es nada grave, ¿no? Hay que confiar en el proceso de la vida, de que todo, este, sí, va a tomar su cauce, ¿ok? Esto también es importante para la gente de control. Como saben, pues, tengo una familia, o provengo de una familia de control. Entonces, es difícil para estas personas confiar en que todo está bien. Y casi siempre tienen una mentalidad negativa, ¿no? Y quieren que, como, prever de que no pase algo negativo. Entonces, lo que nos pide el universo es justamente lo contrario, ¿no? Confiar, tener fe, tener la certeza de que todo está bien, y todo se está encaminando de acuerdo a el plan de Dios, el plan de vida, el plan divino, ¿ok? Y soltar, confiar en las decisiones de los demás, confiar en uno mismo, confiar en Dios, ¿ok? Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, perdón. Y dice, Arcángel Zedkiel, ayúdame a perdonar, a perdonarme, y a todo lo que creo que ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Bueno, aquí también es importante aclarar de que es mejor para nosotros el perdonar a los demás, porque si tenemos este enojo, o esta atradura hacia esta situación del pasado, que nos hicieron daño, o que interactuaron injustamente, lo que fuera, pues nos daña, ¿no? Yo, en lo particular, ahorita estoy pensando en una persona, alejé a esa persona de mi vida, he cortado contacto con esta persona, por el daño que me llegó a provocar. Y le perdono de corazón, porque entiendo de dónde viene y por qué interactúa como interactúa. Eso no significa de que, pues, aplaude esa acción, porque, pues, obviamente me parece que es una persona injusta, y de malas intenciones, pero entiendo por qué está haciendo lo que está haciendo. Y por lo mismo le perdono desde un punto de vista espiritual, ¿no? Y esto no significa, perdón, de que ahora ya todo va a ser armonía y felicidad, y vamos a hacer grandes amistades, si no, no, significa simplemente, ya lo solté, ya es parte del pasado, sé que interactuas de esa manera injusta y mala, pero, pues, ya quedó en el pasado, ¿no? Y ya, o sea, no es algo que me esté carcomiendo, vaya, eso es a lo que quiero llegar, eso para mí es el perdón. Hay gente que dice, sí, perdono, pero no olvido, que eso suena muy vengativo, ¿no? No voy por ahí, sino simplemente el decir, ok, entiendo, suelto, perdono, pero no por ende voy a tener una relación con esta persona, ¿ok? Muy bien, y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años, la carta dice, diversión. Bueno, me encanta cuando sale esta carta, porque nos están recordando los ángeles y los maestros ascendidos a que venimos a disfrutar nuestra vida, a divertirnos como los querubines, como niños chiquitos, ¿no? Y los niños lo que hacen, pues, que hacen, viven, son, ¿no? No se cuestionan la vida, no se preocupan por las problemáticas de los adultos. Entonces, es lo que nos están pidiendo desde el universo, desde la corte celestial, es despreocuparnos. Y yo sí me cacho en ese sentido, sí me preocupo mucho en resolver situaciones que he dejado no resueltas mi padre, que afectan obviamente a mi mamá y a mí. Pero es así como, creo que ahí se están disolviendo los obstáculos, se está empezando a fluir, confío en la corte celestial que todo esto está bien. Perdón, en este caso a mi papá, que no, como alma, no quiso, este, pues, hacer lo que le correspondía y, pues, me pasó a mí esa problemática, ¿no? Ahí está un ejemplo de esto. Y verlo con sobriedad, con objetividad, ¿no? Con amor y distanciado, sin la emoción del enojo o de algo, ¿ok? Y divertirnos, confiar en la corte celestial de que todo está bien. Y, bueno, te deseo una semana extraordinaria, seguramente lo será. Mantente sobria, sobrio, todo está bien. Y hasta la próxima ocasión. Te agradezco, sí, puedes compartir este video o los demás con la gente que amas, para que podamos expandir nuestro círculo de luz. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!